Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa, el último sobre Assassin's Creed Origins con el que cierro el ciclo de verano de vídeos de este videojuego. En este en concreto vamos a hablar de chamanismo y resurrección de los muertos, un vídeo que en principio no iba a existir pero que según iba avanzando en el juego encontraba nuevos ejemplos que han hecho necesario escribir y hablar sobre ello, ya que lo expuesto en varias partes del juego se aleja bastante de la realidad histórica y entra en el terreno de la imaginación. Comenzando con la resurrección de los muertos debemos ponernos en situación antes de nada, ya que en un punto determinado del juego nos encontramos con un personaje que ha perdido a su hija y que lucha por traerla de vuelta. Ya de por sí la idea de traer a alguien del mundo de los muertos es inconcebible para la mentalidad egipcia en la que el fallecido podía acceder a otra vida muy similar a ésta pero en un plano totalmente distinto. La idea de que el cuerpo volviese a la vida carecía de sentido de forma totalmente literal ya que el proceso de embalsamamiento tenía como objetivo precisamente el conservar el cuerpo para que pudiese disfrutar de la otra vida. Esta concepción de utilizar el cuerpo para la otra vida puede parecer un tipo de resurrección y seguramente de alguna forma lo es, pero no la mostrada en el juego en el que el objetivo es que un cadáver resucite tal cual y continúe viviendo en el mundo de los vivos. Solo por esto ya nos encontramos con otro momento alejado de la realidad histórica, pero no hubiese pasado nada dentro del contexto de un juego y sus licencias si no hubiesen echado más leña al fuego. ¿Y en qué sentido? Pues con el objetivo de resucitar a su hija esta persona no hace otra cosa más que una serie de sacrificios y rituales encaminados a esto. El hecho de concebir asesinatos rituales, ceremonias con la sangre de fallecidos para traer de vuelta a los muertos es más propio de un tipo de literatura fantástica o de extraños cultos que del antiguo Egipto por muy cerca que estemos de su final. Podía haberse quedado ahí, como un hecho aislado, pero un poco más adelante en la historia del juego conocemos a un chamán o un brujo que tiene la difícil tarea de curar a una mujer que ha sufrido varios abortos para que dé a luz a un niño sano, ya que de nuevo se encuentra embarazada. La imagen no tendría nada de extraño ya que dentro de la medicina del antiguo Egipto era habitual encontrar recetas con componentes extraños con el objeto de curar a los enfermos o prevenir situaciones indeseadas, como embarazos, por ejemplo. El problema viene en cómo se ha representado este médico y lo esperpéntico de su ritual, más influenciado por la conciencia colectiva de otros grupos sociales que del antiguo Egipto. Como veis en las imágenes, la representación no puede ser más alejada de la realidad y más cercana a una fantasía de tipo nórdico o celta, que tampoco es la realidad sino la visión que lamentablemente muchos tienen de ello, que del antiguo Egipto. Un elemento oscuro para una parte oscura del juego, pero que te saca completamente de la ambientación y hace parecer que hemos cambiado de juego sin darnos cuenta.